In Love, Grace Jones Es una cantante, compositora, supermodelo, productora y actriz jamaicana. Comenzó su carrera de modelo en Nueva York y más tarde en París, trabajando para grandes firmas como Yves Saint Laurent y Kenzo, y apareciendo en las portadas de prestigiosas revistas de moda como Elle y Ball. En 1977 firmó un contrato discográfico con Iceland Records, convirtiéndose inicialmente en la estrella de la discoteca neoyorquina Estudio 54. Apareció en algunas películas en los Estados Unidos durante los años 70 y principios de los 80. En 1999 ocupó el puesto 82 de las 100 mejores mujeres del rock and roll de PH1. En 2016 la revista Billboard la clasificó en el puesto 40 como la artista dance más exitosa de la historia. In Love, Grace Jones Gracias por ver el video.